El vacío emergieron las formas, y del silencio, los sonidos. Al sur de México, Puculcán fundó ciudades majestuosas. Rodeados de exuberancia natural, se crearon templos, observatorios. Sabores y culturas que siguen floreciendo y cautivando. ¡Suscríbete al canal! 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 Surge hoy una maravilla que las conecta a todas. ¡El Tren Maya! El Tren Maya es la obra de infraestructura más importante de México en la última década, recorriendo más de 1.500 kilómetros a través de cinco estados y contribuyendo a la reducción de más de 392.000 toneladas de dióxido de carbono para 2030. Con su construcción, se ha impulsado la preservación de miles hectáreas de áreas naturales, así como la protección de su fauna. Además, ha generado el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas en 26 localidades y su paso ha dinamizado la economía de la región. En su interior, nos espera una experiencia de primer nivel, acompañada del toque mexicano en cualquiera de sus tres tipos de tren. El tren regular es seguro, económico y cómodo al mismo tiempo. El tren turístico ofrece una experiencia de transporte gastronómica y turística con excursiones personalizadas y regreso al punto de partida. El tren de larga distancia es un transporte especial con percepción de cinco estrellas para viajes de varios días y hospedajes en diferentes puntos del sureste mexicano. El tren ecológico, arqueológico y turístico más importante del mundo es el Tren Maya. El tren de larga distancia es un transporte especial. El tren de larga distancia es un transporte especial. El tren de larga distancia es un transporte especial. El tren de larga distancia es un transporte especial. El tren de larga distancia es un transporte especial. El tren de larga distancia es un transporte especial. El tren de larga distancia es un transporte especial. El tren de larga distancia es un transporte especial. El tren de larga distancia es un transporte especial. El tren de larga distancia es un transporte especial. El tren de larga distancia es un transporte especial. El tren de larga distancia es un transporte especial. El tren de larga distancia es un transporte especial. Gracias. Gracias.